Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strawberry Reviews Hoy os presento un producto de humor que va a ir genial sobre todo para deportistas Vamos a ver de que se trata Abrimos por esta parte Y encontramos, como veis, dos pares de calcetines Este sería un par en gris Y otro par en negro De igual diseño, como veis, pero lo que cambia es el color Negro y gris Vamos a dejar para haceros la review con estos grises, que son muy monos Y os explicaré que estos calcetines son compresores para que cuando los metamos en el pie ¿Veis? Nos ayuden a reforzar la pisada Imaginaros que hacemos trekking, senderismo por la montaña o incluso por la calle Aunque esto está más bien pensado para lo que es la montaña Y cuando hagamos la pisada, esto nos hará que el pie esté más cogido Y no nos hagamos ningún esguince o ninguna mala pisada Es genial, porque como veis, ya os digo que vienen dos pares Lo bueno de esto es que, por ejemplo, si tenéis una pareja Vuestra pareja puede utilizar este o este Como son una misma talla No importará, porque esto lo puede utilizar tanto vuestro hijo, vuestra pareja como vuestra madre Porque ya os digo, ¿Veis? Son elásticos Mirad, ¿Veis? Totalmente elásticos Talla única y son geniales para la montaña